Entre las campañas promocionales que vamos a lanzar este fin de año, una de las más interesantes es la que vamos a hacer, poniendo 43 breviarios del Fondo de Cultura a 50 pesos. La idea es hacer ahora un brevísimo carrusel, dándoles idea de qué títulos hay entre estos 43. Y invitarlos a que aprovechen la oportunidad que va a estar en todas las librerías del Fondo de Cultura y las librerías de Ducal a partir de la semana que viene. Como ustedes saben, José Ortega y Gasset, nacido en 1883, fue un reconocido filósofo y ensayista madrileño. Ortega afirmaba que el objetivo de la filosofía era encontrar el ser fundamental del mundo. Y añadía una reflexión que hoy habría que revisar. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él, sin duda ocuparse de él. Coordinados por el filósofo y catedrático veracruzano Fernando Salmerón, los también filósofos y escritores Alejandro Rossi, Luis Villoro y Ramón Chirao, reúnen en este libro cuatro ensayos con motivo de la celebración del primer centenario del nacimiento de Ortega. Cada uno se explaya en aspectos distintos de la obra y dibuja cualidades del filósofo, pero también al mismo tiempo los cuatro revisan algunos horizontes centrales del quehacer filosófico hispánico en el mundo actual. Para el especialista sajón Maurice Collis, la figura de Marco Polo naturalmente se engrandece a lo largo de la historia por la trascendencia o debido a la trascendencia de la obra que configuró Merced, sus viajes grandiosos y excepcionales. Pero a la vez empequeñece porque, según Collis, debido a esta estrecheza académica que signó su vida, es una pena que el gran viajero tuviera que dictarle sus experiencias a Rustichelo de Pisa, su compañero de celda cuando la guerra entre Venecia y Génova, y con ello, de alguna manera, haber filtrado su pensamiento o el recuento de su experiencia a través de la pluma de otro ser humano. En todo caso, resulta fascinante hablar acerca de Marco Polo y descubrirlo como parte de la grande oferta de breviarios que estamos poniendo frente a ustedes. Tomás Moro, ese interesantísimo personaje de la historia inglesa, clave en principios del siglo XVI, hombre de iglesia, de política, de letras, autor de Utopía, uno de los libros quizá más leídos y considerado un antecedente del pensamiento socialista utópico. Tomás Moro, convertido en santo en el siglo XIX por la iglesia católica, santo Tomás de Moro. En este breviario, un filósofo inglés, Anthony Kenny, escribe sobre este personaje. Escrito por el catedrático y crítico literario Rodolfo Modern, que estudia desde las primeras manifestaciones alemanas en este campo cultural hasta las obras posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En esta obra, su autor aborda los distintos géneros, los principales autores, los momentos sobresalientes que marcan el desarrollo de esa literatura tan destacada, que en las páginas del breviario encuentran el juicio apropiado para resaltar su significación indiscutible. Si a usted le interesa mínimamente la arqueología o es un apasionado de las antiguas civilizaciones, el libro de Leonard Gulley sobre Ur, la ciudad de los caldeos, resulta apasionante. Gulley es uno de los exploradores que descubrió la ciudad, una de las ciudades del mundo antiguo más impresionantes y fue el que descubrió las tumbas reales. Resulta verdaderamente apasionante meterse en ese territorio de la antigüedad, y más cuando puedes comprar por 50 pesos lo que costaba 130. En 1933, con el ascenso del nazismo, Elías huye de Alemania, pero no tiene la suerte de que sus padres lo sigan. Su padre muere en Breslau y su madre muere asesinada en los campos de Auschwitz. Él escribe dos libros fundamentales, El proceso de la civilización y la sociedad cortesana, en donde está el centro de su pensamiento entre el control del Estado y el autocontrol del individuo. Es decir, están imbricados Weber y Freud en una suerte de teoría de la evolución humana con cadenas de interdependencia entre los seres humanos. El libro Norbert Elías y los problemas actuales de la sociología, una de las mejores especialistas en su pensamiento, Gina Sabrudovsky, está en la colección de abreviar. Charles Oliver Carbonell nos trae este recuento de lo que es la historiografía. Se avienta un chapuzón por la revisión de las técnicas y la metodología de cómo los griegos, los romanos, los egipcios, los hindús, los marxistas llevaban a cabo esta investigación para auscultar el pasado. Es un libro, la historiografía, breviario del Fondo de Cultura Económica, indispensable para todo aquel, no solamente historiadores, sino para todo aquel que quiera saber de la investigación del pasado. No se lo pierdan. La pandemia y la crisis económica actual nos reclaman la construcción de una nueva sociedad. Y el libro de Edward Carr, denominado así, La Nueva Sociedad, es una herramienta para ayudarnos a vislumbrar nuestro futuro a partir de la defensa de los ideales de libertad e igualdad proveniente de la Revolución Francesa. Destaca la importancia de la historia en el mundo moderno, comparándola con la trascendencia de la idea de Dios en la Edad Media, la exaltación del mundo antiguo en el Renacimiento y de la ciencia durante los siglos XVII y XVIII. Conocer el pasado y secar es indispensable para vislumbrar el futuro. A mediados del siglo XX, el filósofo judío austriaco israelí Martin Buber advertía que la humanidad se encaminaba a una gran crisis económica y social y para paliarla habría que abrirse camino a través de la voluntad de los pueblos para administrar conjuntamente el planeta y establecer así una paz vital. En este libro, Caminos de Utopía, Buber examina el socialismo utópico de Marx, pero también de otros intelectuales afines en los pensamientos como fueron el Launder y Lenin y sus intentos por renovar la sociedad. Para Buber, la verdadera comunidad es la comunidad de comunidades y los representados estarán unidos a sus representantes mediante la actuación común. La asociación humana en diálogo y libertad es el centro de las ideas de este gran filósofo. A lo largo del siglo XX, autores como Paul Ricker y Hayden White analizaron las repercusiones de la interpretación del lenguaje o tropología en el estudio de la historia. La teoría literaria y el análisis historiográfico tuvieron un vínculo muy estrecho y juntos desarrollaron importantes horizontes de reflexión. El Dr. Anker Smith revisa esa relación y va al siguiente paso, proponiendo que la historia pueda ser analizada por la filosofía del lenguaje. Esta filosofía buscará las causas últimas de lo que el autor denomina la experiencia histórica. A sólo 50 pesos. Queremos recomendarles uno de los primeros breviarios editados por el Fondo de Cultura Económica y que sigue muy vigente, Eurípides y su tiempo. Traducido al español por Alfonso Reyes, del autor Gilbert Murray. Él fue profesor de la Universidad de Oxford y un gran estudioso de la literatura y de la cultura de la Grecia Antigua. Con este libro intenta lograr una mejor comprensión del poeta griego como artista y como pensador, por lo que nos lleva a conocer el contexto histórico y la tradición del Atenas del siglo V a.C. en la que se transcurrió su vida. Nos narra que en su tiempo Eurípides fue desdeñado por los pensadores oficiales, aunque también fue reconocido por algunos filósofos como Sócrates, pero al final su obra ha influenciado el pensamiento occidental por más de 2000 años.